Les voy a hablar un poco de escalamiento en Kubernetes. Para presentarme, mi nombre es Jorge Andrade, soy fundador de ITM. Nosotros operamos en Guatemala, El Salvador, Centroamérica y en otros países por medio de socios comerciales. Tenemos ya desde el 2005 de brindar soluciones y soporte en todo lo que es basado en código abierto. Y pues la verdad que somos apasionados de la tecnología. Pues yo quiero compartir con ustedes qué es KEDA. En realidad se dice KEDA. Para ejemplificarlo, vamos a pensar en un bar. Espero darles, no sé si buena idea o mala idea para esta hora, ya un poco cansado. Pero pensemos en un bar. ¿Quién es el que atiende el bar? Es un bartender. ¿Y cuáles son las tareas del bartender? Tenemos que tomar pedidos, tenemos que hacer sugerencias al cliente, conocer la mezcla de la bebida, preparar la bebida, entre otras cosas. Y eso lo tenemos que hacer siempre con la mejor cara, rápido, y no podemos estar perdiendo mucho tiempo pensando cómo vamos a prepararle el cóctel. Entonces, esa va a ser mi aplicación demo, un bartender. Cuando el bartender empieza a atender a sus clientes, pues empieza a llenar un poco el bar, pues todos estamos felices, ¿verdad? Porque nuestras bebidas salen a tiempo, con una buena calidad, sabrosas, y es lo que nosotros queremos ir a pasar un buen momento al bar. Pero en eso empieza a llegar más, más y más gente. Y puede ser que tengamos al mejor bartender del mundo, pero no vamos a poder atender a todos nuestros clientes, únicamente con una persona. Puede ser que el bartender tenga la mejor actitud, la mejor disposición, pero eventualmente vamos a llegar a una situación donde nuestra aplicación bartender está sobrecargada. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para brindar un mejor servicio? Para que esa aplicación bartender pueda atender a más clientes. En Kubernetes existe lo que es el Vertical Pod Autoscaler. Esta es una característica que no viene activa por defecto en todos los clústeres, pero nosotros lo podemos activar y lo podemos implementar. ¿Qué es lo que hace básicamente esto? Es ponerle esteroides a mi bartender. Yo puedo decir, bueno, ¿va a pensar más rápido o va a actuar más rápido? Y eso se traduce, si nosotros lo vemos a nuestra aplicación, a mejorar la capacidad de procesamiento que tiene la aplicación, CPU y memoria. Y crecerlo en caliente. En las nuevas versiones, no es necesario reiniciar la aplicación de bartender para que se pueda incrementar y modificar los recursos de límites y de requests. Esto está disponible en la versión 1.0 desde Kubernetes 1.25. Entonces, esa es la primera forma que nosotros tenemos para escalar. Pasamos entonces a tener más personajes ahí en mi caricatura con cara feliz, porque se están atendiendo más clientes. Pero eso tampoco es para todo el tiempo. Vamos a llegar a la misma situación. Siempre tenemos a mi aplicación bartender sobrecargado. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este caso? Con lo que tenemos ya en Kubernetes. Introducimos lo que es el Horizontal Pod Auto Scaler. Y lo que hacemos entonces es tan fácil tomar al bartender y vamos a clonar al bartender. Lo vamos a clonar, pero vamos a tomar como métrica la cantidad de procesamiento que tiene. Siempre es la memoria, capacidad de procesamiento y alguna métrica personalizada. Esto está disponible en todos los clústeres de Kubernetes y a esto le llamamos el autoescalamiento horizontal. Pero tomamos como métrica un umbral. Es decir, observamos al bartender y cuando lo vemos que está sudando, que ya no puede trabajar más, entonces ahí tomamos una acción. Pero estamos viéndolo en un umbral y es en capacidad de la aplicación. Pasamos de una situación de este tipo a una situación donde tenemos ya un clon de la aplicación de bartender. Piensen, en términos de Kubernetes, ese sería otro pod de la aplicación bartender. Pero también esto va a topar. Eventualmente vamos a llegar a una situación donde ya hay algunos clientes insatisfechos porque no podemos atender sus pedidos. Hay otra forma entonces de crecer en Kubernetes. Tenemos lo que es el clúster autoscaler. Si lo ponemos y pensamos en ese bar, básicamente lo que tenemos que hacer es hacer la barra más grande. Ya no caben bartenders en la barra, entonces vamos a ampliar la barra y se traduce a agregar más nodos en el clúster. Agregar más nodos en el clúster para que quepan más réplicas de mi aplicación bartender. Esto está disponible desde ya versiones bastante antiguas de Kubernetes, desde una versión 1.8. Lo soportan muchos cloud providers, Google, Microsoft, Amazon, lo que ustedes quieran. Y es algo que me va a permitir pasar a una situación de este tipo, a una situación de este tipo. Hasta esto esperaría yo que ustedes estén ya familiarizados en Kubernetes. Pero, ¿qué les quiero hablar ahora? ¿Cómo nos podemos preparar para algo como esto? Es el Super Bowl. Son días festivos. Tenemos el cierre de otros bares cercanos. Tenemos visita de una celebridad. Pensemos en todos esos eventos externos que pueden hacer que haya más afluencia en mi bar. Es decir, voy a tener más ocupado a mi bartender. Por ahí hay un, no sé si alguien está familiarizado con los Simpsons, pero hay una escena interesante ahí de los Simpsons que por un evento, en este caso era el fin del mundo, pues se ve más afluencia en algunos lugares que otros. O, ¿por qué no más tarde? Casey de Guadalajara, probablemente algún bar se vea afectado. Con Keida, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ver en realidad, no la aplicación en sí, sino que los factores externos que puedan hacer que cambie el comportamiento de mi aplicación. Pensemos en algo como, bueno, si es el Super Bowl, entonces, ¿por qué no me puedo preparar para una hora y fecha en particular? Antes de que se empiecen a quejar mis clientes. ¿Por qué no puedo ver cuántas personas tengo en espera en la cola afuera del bar y empezar a clonar a mis bartenders? Para que cuando empiecen a ingresar, hoy voy a tener medido cuál es la capacidad de cada bartender y actuar en base a esa cola. O, tal vez esto sería un poco más drástico, un poco más tarde, pero ¿por qué no decir, bueno, ¿cuál es la tasa de gente que sale del bar sin ser atendida? Y cuando pasa algo de eso, entonces yo pueda ajustar la cantidad de mis copias de la aplicación de bartender. Entonces, esa información puede ser más valiosa que simplemente estar observando métricas de cómputo. CPU, memoria, una métrica personalizada. La arquitectura es bastante simple. Se implementa, veamos los objetos nuevos que van a aparecer en mi clúster de Kubernetes. Va a aparecer algo que se llama un scale object y en base al scale object, se va a crear por detrás un horizontal pod auto scaler, que es el recurso que sí está disponible en todos los clústers de Kubernetes y vamos a obtener información de esos eventos externos por medio de algo que nosotros llamamos un scaler y es el que va a detonar cuando escalar mis cargas de trabajo. Ya no voy a utilizar el horizontal pod auto scaler como en sí, sino que le voy a poner un recurso encima que es el que crea KEDA y se llama scale object. Pensemos en estos casos. Los scalers son los que van y toman esa información de eventos externos. Pensemos en los casos de uso que mencionamos y veamos cuál es el scaler que puede aplicar para este caso de uso. En el caso de uso de preparándonos para un horario o fecha particular, tenemos un scaler llamado cron que soporta el mismo esquema que nosotros utilizaríamos en el cron de Linux. Y de ahí podemos definir el horario y en base a eso vamos a escalar. Tenemos otro. Cantidad de órdenes sin ser entregadas. Fácilmente podríamos tener esa información en una base de datos relacional como las que aparecen ahí. Entonces, tenemos un scaler que puede tomar información de estos orígenes. Otro ejemplo. Obteniendo información de cuántas personas se retiran del bar sin ser atendidas. Esa ya es una tasa, ¿verdad? Podríamos obtener esa información de un sistema de métricas como los que aparecen ahí, Prometheus, Graphite, entre otras. Y el que vamos a hacer ahora, que es obteniendo información de cuántas personas tenemos en espera o en cola. Tenemos tantos sistemas de colas que nosotros podemos tomar esa información. En el momento de la charla, hay 64 scalers disponibles para muchos productos que me puedan generar información valiosa para poder crecer mis aplicaciones. Entonces, el scaler básicamente lo que hace es obtener información de algo, como lo mencionamos antes, y en base a eso, determinar si podemos crecer o no nuestras cargas de trabajo. El escape object define un estado deseado. Es decir, parecido al horizontal podato scaler, cuál es la cantidad de réplicas mínima, la cantidad de réplicas máxima, y si va a hacer el mapeo contra qué scaler. Una ventaja que tiene KEDA, aparte de poder obtener un evento de un origen externo, es que puede escalar a cero. Es decir, yo puedo tener cero bartenders y cuando empiezan a llegar las órdenes, o cuando empieza a haber un evento externo, empezar a levantar esa cantidad de réplicas. También puede aplicar, no solamente para un deployment, sino para recursos de tipo Stayful Set, o cualquier recurso personalizado que soporte incrementar la cantidad de réplicas. Y se puede instalar en cualquier clúster por medio de un operador. Puede ser por Helm, por OLM, como ustedes deseen. Parte importante de cómo definir estos nuevos recursos que aparecen, el primero sería Scale Object, existe otro que se llama Scale Jobs. Piensen en aquellas operaciones que se tienen que hacer por lotes. Yo solo hago algo, no tiene que estar encendido todo el tiempo, no tiene que estar activo todo el tiempo. Entonces, yo puedo escalar un job. Un recurso tipo job en Kubernetes puede también tomar información de eventos y escalar en base a lo que nosotros necesitemos. Y para poder interactuar con estos orígenes, de alguna manera tengo que poder decir cómo me voy a conectar a una base de datos o a un sistema de colas. Existen otros recursos que permiten definir cuál es el método de autenticación, el endpoint, etc. Existe uno que es a nivel del namespace, que es Trigger Authentication, y otro que es a nivel del clúster, que es Cluster Trigger Authentication. Veamos cómo sería, desde el punto de vista de eventos, el caso que vamos a presentar, que es cantidad de personas en espera en la cola. Entonces, tenemos a nuestro bar y podemos decir, bueno, por observación o por stress testing o por cualquier cosa, sabemos que un bartender puede atender normalmente a 40 personas o 40 órdenes, pongámoslo así. Entonces, tenemos dos personas que están siendo atendidas y dos personas que están en cola. Entonces, no es necesario escalar. Con una sola réplica de la aplicación es suficiente. Pero empieza a incrementarse esa cola. Entonces, ya luego de pasar ese umbral, yo en qué edad puedo decir, vamos a tener 40. ¿40 qué? 40 personas en cola por instancia. Es decir, por copia de mi aplicación bartender. Cuando se exceda ese promedio, yo puedo escalar una siguiente réplica. ¿Ok? El siguiente caso, pensemos que ahora están retirándose tres personas ahí, cada con cierta frecuencia, puedo tomarlo también como parte de la decisión si voy a escalar o no. Bueno. Para hacer un resumen, antes de pasar a una pequeña demo que les tengo ahí, repasemos entonces los tipos de escalamiento que tenemos en Kubernetes. El primero es el manual. Veo que está complicada la operación, lanzo un comando, modifico el llame, le aplico el cambio y eso ya hizo el trabajo. ¿Verdad? Pero no es la mejor forma. Vertical Pod Autoscaler, escalamiento horizontal, escalamiento del clúster. Vean que en lo que es, estos son complementarios, ¿verdad? Nosotros podemos incluso en un clúster tener todos los tipos de escalamiento. Y tenemos el que nos interesa, que es KEDA, que es en base a eventos. Si piensan en, vamos a hacer un ejemplo con Scale Object. ¿Sí? Sí. Sí. Fíjate que sí es posible porque se hace en base a lo que se conoce como un pool. ¿Verdad? Entonces, puedes tener diferentes pools y al final lo que se crece es ese pool. Dependiendo del tipo de distribución de Kubernetes que estés utilizando, sí se puede implementar de esa manera. Sí se puede realizar. Incluso en la demo que tengo y les doy como un spoiler ahí, la grabé porque tenía problemas con el internet. Entonces, lo grabé y puedo estarla controlando para ver pasos en específico. En la demo, ven que también Cluster Autoscaler actúa. Porque tenía un clúster muy pequeño y cuando crece la cantidad de réplicas de mi bartender, entonces también crece la cantidad de réplicas de los nodos porque ya no cabía en el clúster. Y ahí te vas a dar cuenta que el nombre del pool es diferente. ¿Alguna otra consulta antes de continuar? Un pequeño diagrama. ¿Cómo es entonces mi aplicación? Yo tengo, mi aplicación es el bar, tengo un frontend, en el frontend que aparece del lado izquierdo, acá se va a ir presentando las órdenes que se van procesando. Tengo un sistema de colas, ahí estamos utilizando Rabbit, hay una cola definida que se llama órdenes y luego tengo un componente que se llama create order. Ese create order lo que simula es, que están entrando las diferentes órdenes y vamos a ir viendo cómo van creciendo. Luego tengo mi aplicación bartender. La aplicación bartender es un deployment y tiene configurado por defecto una réplica. Entonces, lo que hace el bartender es ve a la cola de Rabbit, toma una orden y luego la procesa, la simula procesar y van a ver ustedes una imagen de una bebida preparada en el frontend. Entonces, esa es mi aplicación bar. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Vamos a salirnos de acá. Si tienen alguna duda, me pueden detener en cualquier momento y con gusto lo validamos. este sería mi frontend. Si se dan cuenta, está vacío, no hay nada que procesar y esta sería mi cola de órdenes. Tengo cero órdenes. Si se dan cuenta, en los componentes, ahí tengo el sistema de colas. También tengo un min.io donde jalo las imágenes que voy presentando que simulan órdenes procesadas y lo primero que vamos a hacer es crear el que me simula la creación de órdenes. Está ejecutándose en el clúster y vemos que empiezan a entrar las órdenes. Si se dieron cuenta, no está desplegada la aplicación bartender. Entonces, las órdenes van incrementando. No hay quien atienda esas órdenes. Vamos a proceder entonces a crear la aplicación bartender. Vemos que ya hay una copia, hay un poda en ejecución de bartender. No. Ahorita en la primera parte de la demo estamos viéndolo como lo haríamos manual. ¿Sí? Entonces, estamos, para que vean que la aplicación funciona, creamos órdenes, no hay quien las atienda, entonces empieza obviamente a incrementar la cola. Luego levantamos ahora una copia de la aplicación bartender. Pero la tasa de órdenes es mayor que lo que puede atender un solo bartender. ¿Verdad? Aquí ya íbamos por 53 órdenes en cola y por observación, stress testing, etcétera, tenemos más o menos que son 40 los que puede atender. Entonces, primero lo vamos a hacer manual y luego vamos a crear el recurso y ya lo va a hacer automáticamente. vean cómo va creciendo ahí la cola de órdenes. Seguramente el alcance de, por eso es de que hay tanta gente esperando por bebidas. Entonces, el bartender está preparando las bebidas, esa imagen viene de de un MinIO, pero simula que no solamente le están pidiendo tequila, le están pidiendo pues alguna otra bebida, entonces no necesariamente cada bebida toma el mismo tiempo de preparar. Pero si se dan cuenta, el orden de procesar las bebidas, pues no es el que el dueño del bartender le gustaría. Entonces, manda a llamar a su manager y le dice, mira, haceme favor de ver qué haces ahorita y me clonás al bartender. Entonces, es un escalamiento manual. Es un escalamiento manual, vemos que hay dos réplicas del bartender, pero aún así no se dan abasto para atender a todas esas personas que están deseando ahí su bebida. Sí se puede ver que va un poco más rápido el procesamiento de las órdenes, ¿verdad? pero aún no es suficiente. Entonces, imagínense tener al manager ahí pendiente de ver si vamos a tener dos, tres, entonces ya eso no es lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a regresar al estado actual, vamos a dejar una réplica, le voy a quitar esas dos réplicas y acá este no es un curso de Kubernetes, pero vamos a, ahí no se ve muy bien, déjenme ver si puedo, en el video no se puede hacer más grande, pero voy a tratar de mencionarles cuáles son los recursos que están involucrados. El primer recurso es un recurso tipo secret, ¿por qué? Porque no es bueno tener en texto plano pues las credenciales de cómo nos vamos a conectar a nuestro sistema de colas, a Rabbit, ¿verdad? Ahí está en base 64, igual no está bueno que lo esté mostrando ahí, pero al final es una demo, ¿no? Luego tengo un recurso que se llama Trigger Authentication. Trigger Authentication ¿qué era? ¿Cómo vamos a conectarnos a nuestro sistema de donde tenemos la información que nos interesa para poder crecer la aplicación? Y ahí asocio de dónde voy a obtener las credenciales. O sea, en el Trigger Authentication le digo la credencial viene del recurso tipo secret que tengo definido anteriormente. Y por último tengo Scale Object. En Scale Object lo importante de definir es el Scale Target Reference indica qué tipo de recurso voy a escalar. Ahí definimos un tipo de recurso Deployment y el nombre del Deployment que era Bartender. Defino Polling Interval qué tan frecuente estoy validando mi sistema externo para obtener la métrica que a mí me interesa validar. Luego digo Cooldown Period. El Cooldown Period es bien importante incluso en el Horizontal Pod Autoscaler porque si ustedes ponen un periodo muy bajo van a ver que se inician pods se detienen pods y entonces hay aplicaciones que no toleran eso. Entonces, esto indica que cuando yo levante una réplica al menos debe de estar funcionando por un minuto antes de decidir si la voy a escalar hacia abajo o no. Luego dice réplica máxima son 10 y luego también dice min-replica count 0. O sea, que esta configuración está preparada para que si no hay órdenes no tenemos bartender. Y por último el mapeo que les había hablado que es el trigger de dónde va a venir ese evento. Va a venir de un trigger de tipo RabbitMQ, va a observar una cola, se va a conectar con el protocolo AMQP y lo que va a validar es el tamaño de la cola. Yo puedo también ver una tasa, pero acá estamos especificando el tamaño de la cola. Y este valor que aparece acá que dice 40 es por instancia, o sea, por réplica. No se asusten si en la cola ven 120 órdenes, entonces debería de tener yo tres réplicas, porque cada uno puede atender 20. 40, perdón. ¿Sí estamos bien? Creamos ese recurso y vean que ya lo tomó, el primero era el secret, trigger authentication, etcétera. Acá vamos a observar dos cosas. Primero, en la parte de arriba, en la parte de arriba de la pantalla tengo la cantidad de nodos que hay en el clúster, tenemos tres, y en la parte de abajo ya puedo ver yo que Keida inmediatamente ve cuántos hay en la cola, excede el promedio y trata de levantar la cantidad de réplicas que él necesita. Pero al mismo momento, el clúster tampoco tiene capacidad para ejecutar todos esos pods. Entonces, por detrás, este es un clúster de Google, se detona también la acción del clúster autoscaler. Entonces, estamos viendo las dos cosas complementándose entre sí para poder dar un mejor servicio en mi aplicación bar por medio del pod bartender. vemos que de todas esas réplicas, ya las réplicas empiezan a funcionar y ahora vemos que la tendencia de la cola va para abajo. Llegamos a tener casi 200 órdenes en cola y ahora empezamos a consumir esas órdenes. Vemos que la tasa con la que se generan las órdenes pues obviamente es muchísimo más rápido y no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar así porque aquí estamos hablando de eventos es el KCD Guadalajara todos queremos salir a tomarnos una bebida entonces estamos cargando el bar. Si están familiarizados con un sistema de colas en mi demo cada uno de los pods de bartender es un consumidor entonces acá vemos que hay más consumidores y tiene configurado que pueda tomar nada más un elemento voy a hacer una pausa acá en el video y para contestarla para que verán la pregunta de atrás de lo del clúster autoscaler vean que en la parte de arriba ahora tengo seis nodos y en la parte de abajo tengo aproximadamente como siete entre siete y diez réplicas que era lo que tenía configurado el recurso de scale object vean que conforme va procesándose la cantidad de órdenes acá en la parte de target me indica cuál es el promedio y el valor que tengo en la primera en la primera parte es el valor actual no se asusten si dice catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco m eso quiere decir catorce perdón doce mil doce punto cuatro elementos en cola la m es mili entonces no se asusten con eso y eso es menor que cuarenta por eso empieza él a detener pods porque ya tiene más copias de las que necesita para procesar los elementos que tiene en cola ahora para complementar un poco más el caso vamos a a desactivar la creación de órdenes ese componente que simula la creación de órdenes ya lo vamos a desactivar ahora porque ya va para abajo entonces para que vean que esta esta configuración puede escalar también a cero lo vamos a hacer manualmente y voy a desactivar el el deployment de create order y lo vamos a pasar a cero vean acá estoy colocando entonces el componente de creación de órdenes lo estoy dejando en cero ya los bartenders no tienen que procesar lo que empieza a hacer que ida es detener y cambiar el estado de mi recurso que está referenciado en el scale object al valor deseado en este caso como colocamos mínimo cero pues puede dejar en cero el recurso de tipo deployment todo nos un Phillips vamos vean tres vean además bueno vean muy i hombres un te Gracias por ver el video.